bueno es que pasa gente este es el primer tutorial guía lo que quieras llamar que hago de diablo es que está haciendo algunas pruebas en el parche 2.7 para 23 aquí tengo el monje mío y quiero enseñaros una build de farmeo ojo la build es para lo que es para farmear contratos y fallas de tormento 16 más abajo me da igual porque fallas superiores no nuestra dureza depende del cinto de oro vale es cuanto más oro recojamos más nuestra dureza depende del oro básicamente ahora os enseñaré parte por parte de la build y os enseñaré cómo está aquí llevamos un king lao golpear con vuelo de dragón activa golpe ciclónico y ambas habilidades golpean un 600% más oro al recoger oro tienes un durante cinco segundos armadura equivalente a la cantidad anillo de obsidiana para los tiempos de esto vale hay dos versiones de la build ahora os las enseñaré tres ahora veremos y nada el equipo que llevo es el sede de justicia con con el máximo que puedo de de velocidad de miento golpe crítico y es una mierda el sede que llevo pero cumple la función que busco de no necesito más no voy a retrolear más no voy a buscar más porque no me hace falta más a lo mejor la más velocidad de movimiento pues se lo pongo pero y no no voy a buscar más os voy a poner uno por uno los ítems empezando por la cabeza destreza resistencia y probabilidad de crítico vale y un diamante este destreza vitalidad daño y le metí un calde san pero sin calde san va a ir igual y el cinto también tiene un calde san el cinto que tengo es para ir a tirar la lotería porque la verdad es que de la marinera vale destreza vitalidad resistencia armadura y viento vale tenéis que subiros a viento destreza vitalidad y armadura velocidad de movimiento destreza vitalidad y armadura velocidad de movimiento destreza vitalidad y armadura este daño de frío daño destreza y tiempos este daño daño plano daño destreza y velocidad de ataque ya os digo o sea me da igual que se pueda mejorar la build es para lo que es y de ahí no la voy a sacar porque es para farmear rápido punto la build que yo necesito mejorar no va a ser esta pero esta me va a permitir mejorar la otra porque puedo farmear primigenios bastante rápido vale sortija de avaricia con azote de los apresados veis que pone mana bueno eso es otra otra historia de la nueva temporada piedra de jordan con daño en físicas destreza y daño a élites los bordados brazos de westmarch con físicas destreza resistencia a todos los elementos y 5% probabilidad de crítica evidentemente podemos estirar más sacarle un 20 de daño de físicas un 5 y más probabilidad de crítico y en esta pues igual para buscar más de perdón me sobra con lo que tiene 19 de físicas 9 de probabilidad de crítico y 8% de costes de recursos que los costes me dan un poco igual pero como tengo que rodear a físicas se queda con don del acaparador bastante y esta lleva taeuk vale armas ya digo poca cosa brazales llevo destreza vitalidad daño a golpe y probabilidad de crítico no vale la pena y me falta este no ya está habilidades habilidades tengo vuelo del dragón con estela tormenta de espadas con viento impetuoso destello cegador fe en la luz embestida con velocidad cegadora aliento divino con la abrasadora y epifanía que la llevo con introspección porque con introspección porque con el arma pegamos tan rápido que nos quedamos sin espíritu entonces necesitamos y por eso también el obsidiana del zodiaco para bajar los tiempos de epifanía vale en pasivas epifanía ritmo místico sello de ibar y ataque imprecable entonces nada pues es muy fácil de entender me pongo en autocasteo el 3 y el 4 vale entramos a la falla eh lo llevo todo correcto si cargamos el el viento impetuoso antes de entrar no hace falta y con vuelo del dragón todo el rato pulsado y con el 2 y el 1 para cegar el 2 es el salto, el 1 es el cegar para hacer más daño ya veis como va vale esta build la he intentado sacar porque a mi no me gusta el dh no me gusta el el este el médico vale entonces no me dije tiene que haber algo que me guste que llevar entonces eso pues esto la he sacado para para la gente que no que no le gustan esas builds o no están cómodos y necesitan farmear un poquito más rápido pues tiene aquí una versión que habrá más por internet seguro estoy seguro que se puede mejorar mucho más le puedes poner mucho más velocidad de movimiento pero es que me sobra me sobra y mirad la dureza 72 billones de dureza o sea no vas a morir es imposible que mueras es imposible que mueras a no ser que te entre un un elite de primeras y no lo mates y te pegue pero en el momento matas a un bicho ya generas generas mira dureza cuando te paseas un elite izquierdo apretado y dan dos saltos y ya está y esta sirve tanto para esto como para contratos mientras te suelte en oro todo perfecto pero ya está no lo saques de ahí no es para hacer gear de fallas superiores ni mucho menos creo que llevamos un minuto y medio o dos minutos de falla y ya ya lo hemos hecho es para optimizar tiempos lo digo de cara de cara a temporada de cara a temporada 23 que empieza el viernes a 5 de la tarde que por cierto hago directo empiezo a las 5 espero que vengáis y eso pues el boss tampoco que te cueste sabes es muy fácil de de esos si tenéis alguna duda me lo dejáis en comentarios ya y os respondo he entrado en mi discord y en mi twitch que es donde estaremos no sé que más el tema de la otra versión la otra versión sería con esto con el pingum pero no es tan rápida no tiene tanta velocidad y lo que haces es tienes todo el rato epifanía puesta es verdad en ese epifanía os lo voy a enseñar porque cada vez que matas a un élite te... te... te baja los tiempos te reduce 9 segundos 15 segundos tras matar un grupo de élite ¿vale? te reduce todo el rato entonces tienes epifanía todo el rato el salto y el cegar todo el rato está bien no va mal hasta que os toque una de estas buena lo podéis poner pero... no me acaba de gustar no me... no... no me... no... no me gusta no me gusta porque porque la veo muy lenta después de ponerme la otra es que va muy lenta va muy rápida respecto a saltos pero si te tienes que parar a coger alientos a coger especiales a coger militarios que es para lo que es es que no... no vale la pena os lo voy a enseñar a mi no me gusta eh pero... hasta que te toque pues... te viene bien vas con el vuelo de dragón igual dando y cuando matas a un élite es cuando... coges una especie de power spade igual daño tiene igual de sobra osea... daño tiene... tiene de sobra que igual habría mil cosas que le podrías poner que... sea mejor igual ahora viene alguien que juega a diablo desde hace un montón de tiempo que es un experto y me dice oye si le pones esto pues... caes en comentarios porque igual... igual funciona pues ya os digo esto es lo que... lo que he sacado pues de... robando haciendo pruebas aquí tienes esto y ahora pues ya vas todo el rato dando saltos a los élites vas buscando élites y vas matando simplemente se te reinicia todo el rato es como si tuvieras lo de... el pilón de canalizar todo el rato puesto a mi menuda falla de mierda me he tocado pero bueno pilláis el... pilláis el rollo este está bien porque tenéis la epifanía todo el rato pero no... no es igual la otra... la otra ya... ya estaríamos acabando no... no sé a mí no me acaba de gustar por cierto con la... con la resistencia que tengo estoy acostumbrado a esquivar eso pero con la dureza que tengo al coger oro no me tengo ni que apartar de ahí pero eso por si acaso eso me va en un solo 5 segundos pues prefiero... prefiero cogerlo vale, entonces es esto no tiene más ¿eh? ¿qué pasa? si... la sortija de avaricia se la pones al seguidor y... si vas a jugar... si vas a farmear solo por ejemplo y le pones... los nemesis le pones... ese... no sé habrán más cosas por ahí el... hay una historia que te hacía que te... que lloviera oro lo que sea ¿vale? pero con los nemesis el colgante de los... de... que los pilones te duran el doble de tiempo y la sortija de avaricia y tú te pones una unidad le pones una unidad al templario lo haces inmortal te sobra por encima o sea, no vas a morir nunca y vas a ir bastante rápido porque... porque... con los pilones con que pilléis uno de velocidad uno de daño o sea, te duran mucho pero ya os digo yo os digo yo os recomiendo que uséis la otra ¿vale? la de... la de la maza esta es... es mucho... para mí mucho mejor mucho más rápida y si hacéis lo de cambiaros la avaricia y le metéis los nemesis y el collar al templario la arlichia ya está ya está todo hecho de hecho no me voy a bajar ni la vida la explosión ni se ha notado pues poquita cosa más vamos a acabar la falla vamos a acabar la falla y a revisar no se me olvide ya que... la una y media de la mañana yo voy a grabar para que... tenga un poco de tiempo de ver el vídeo antes del viernes lo saca hoy he conseguido acabar hoy porque yo normal no juego yo solo juego las temporadas y luego dejo de jugar pero... la temporada pues tenía muchas ganas y quería probar y de hecho... necesito una build de farm me formero porque voy a dar fuerte os recuerdo que en Twitch a las 4 de la tarde todos los días directo y... y nada que el viernes el viernes tenemos el collarito vamos a acabar y lo que digo la otra es mejor os la... os la... os la volver a enseñar para que no... para que no se os lie pero esta es exactamente igual solo cambia el arma esta es eso mucho daño o sea mucho... muchos CDs mucho tiempo pero menos velocidad aunque luego al final llegues a la misma velocidad da igual mierda y eso... poquita cosa más un vídeo cortito rápido y nada pues espero que os haya gustado no... no es típico de mí hacer vídeos de estos bueno si os puedo ayudar a alguno en tener una build que os ayude en la nueva temporada pues nada, encantado muchas gracias muchas gracias chau 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 j